Nuevamente una escalada de la tensión que abarca las bases militares de Estados Unidos en el este de Siria tras un ataque que alcanzó los 12 enclaves norteamericanos más importantes en la región la base del aeropuerto de Karak al-Ghir a la instalación más grande en el campo petrolero de Al-Omar esto es sin duda un mensaje con fuego que causó destrucción y volvió a sonar los tambores de guerra y de represalia la interrogante planteada ahora es quien tendría una mayor capacidad de resistencia y de manifestación de fuerzas en primer lugar es natural que se produzca un ataque en contra de las bases estadounidenses que son bases de ocupación y muchos consideran que esas bases son objetivos legítimos que tienen que ser o que pueden ser atacadas pero este ataque también puede entenderse en el contexto de la situación regional en general en cuanto a la tensión que caracteriza la relación entre Irán e Israel y el papel de Estados Unidos en su intento por imponer su control tras dos meses de tregua no declarada las bases estadounidenses en el este de Siria y en el oeste de Irak vuelven a ser blancos de ataques pero en contraste con lo ocurrido anteriormente ninguno de los movimientos de la resistencia reivindicó el bombardeo contra los sitios militares norteamericanos y esto plantea un interrogante ¿quién está detrás de las operaciones y cuál es el propósito de las mismas? Los ataques contra las fuerzas estadounidenses son un contexto natural cuya intensidad aumenta o disminuye dependiendo de cómo se manejan los expedientes regionales sobre todo cada vez que se vuelven tensas las relaciones entre Estados Unidos e Irán por un lado y entre Irán e Israel por el otro y también cuando se imponen las intervenciones relacionadas con la cuestión siria La escalada coincidió con una actividad sin precedentes de las células Daesh en el desierto levantino y una movilización amplia del ejército sirio y sus aliados persiguiendo a la organización en las montañas de Al-Amauri hasta la zona conocida como el Área 55 que sirve de refugio a los terroristas permitiéndoles evadir la persecución del ejército y sus aliados Una escalada en el enfrentamiento en el este de Siria presagia un retorno acelerado del conflicto a una región cuya estabilidad no conviene a los intereses de Washington por su papel en el estrechamiento de la conexión terrestre Damasco y Teherán y que más adelante podría constituir la puerta de entrada a la iniciativa china de la franja y la ruta hacia el Mediterráneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!